Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a Opiniones, siempre agradecida de que nos acompañes y por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes. Buenos días, temas de interés, analizamos la situación sociopolítica, económica, la crisis sanitaria y muchos temas de interés con nuestro invitado, el senador por la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bautista Rojas Gómez. No te puedes perder esta interesante conversación de temas sumamente impactantes en este momento y por supuesto, acompañamos esta entrevista con nuestros segmentos estelares. Antes de iniciar y de compartirles nuestro contenido de hoy, les invito a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. De inmediato iniciamos con las globales. En las globales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que lo último que quiere su homólogo ruso, Vladimir Putin, es una guerra fría con su país y aseguró que él mismo tampoco la desea. El mandatario estadounidense confirmó el dato en una rueda de prensa tras la cumbre que ambos líderes mantuvieron en Ginebra. En Birmania, más de 200.000 personas han tenido que huir de sus hogares debido al enfrentamiento armado entre el ejército y las milicias civiles o guerrillas étnicas tras el golpe de estado del pasado 1 de febrero, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Israel atacó por aire objetivos militares de Hamas en la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave hacia el sur del país, lo que rompe 25 días de tregua desde la conflagración de mayo, aunque el movimiento islamista palestino optó por no responder para evitar una nueva escalada de tensión. En Corea del Norte, el Partido Único ha inaugurado una sesión plenaria en la que se espera que se configure su estrategia en política exterior y también en el ámbito nacional para lidiar con su escasez de alimento, la COVID y otros problemas económicos. Estos han sido los principales acontecimientos en el mundo. Hasta aquí, Las Globales. Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 016-2021, muy impactante, que prohíbe totalmente las actividades agrícolas y ganaderas en el Parque Nacional de Valle Nuevo, de norte a sur. Como sabemos, Valle Nuevo es una zona protegida, pilar de nuestras cuencas hidrográficas, y sin embargo, estaba siendo explotada de forma ilegal e irresponsable, afectando de forma muy significativa el equilibrio y sostenibilidad de nuestro medio ambiente y, ante todo, de uno de nuestros recursos más valiosos, el agua. ¿Y cuál es la importancia de esta medida y por qué hoy yo quiero hablar de eso? ¿Qué busca esta resolución o qué se busca desde el Estado? El propósito es promover y estimular las actividades de preservación, protección y uso sostenible de nuestro medio ambiente y recursos naturales. En otras palabras, si continúa la explotación de Valle Nuevo, corremos el riesgo de quedarnos sin agua. Ahí radica su importancia en preservar este valioso recurso. En el año 2016, el pasado ministro, Domínguez Brito, emitió la primera resolución tendente a eliminar estas prácticas en Valle Nuevo. Sin embargo, fue cumplida a medias. Pues, aunque la resolución incluyó la eliminación de la agricultura intensiva, solo se ejecutó en la zona norte, correspondiente a Constanza. Ahora se está haciendo extensiva hacia la parte sur, es decir, la zona de Ocoa, con lo cual se pondrá fin a la siembra en la zona protegida. Las principales medidas contenidas en la resolución de esta, podríamos destacar evidentemente la prohibición de las actividades agrícolas y ganaderas dentro del parque, el ingreso de semillas, fertilizantes y herramientas de labranza. Y además, se otorga un plazo de 100 días para disponer de la cosecha final, el retiro de cultivos y salir del parque nacional. Ahora bien, sin lugar a dudas, esta medida tiene un alto componente social. ¿Qué pasará entonces con estos agricultores y ganaderos y el sustento de sus familias? Importante y de las cosas que a mi entender más destacan de esta decisión es el carácter humano y de apego a la norma. Estas personas, según lo indica la propia resolución, serán debidamente reubicadas en otras áreas en las cuales puedan ejecutar sus actividades. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta y hacer un inventario exhaustivo de quiénes son los que antes de ser declarados zona protegida y de esta medida ya estaban allí para evitar que la creatividad de los habilidosos se quiera hacer valer exigiendo reclamos que quizás no correspondan en detrimento de aquellos a quienes sí corresponde una reubicación o compensación justa. Hay aún muchas preguntas por responder, como las relativas a las compensaciones que por ley corresponden a quienes tuvieran algún interés legítimo previo a la declaratoria de utilidad pública, dónde exactamente serán reubicados, cuándo, etc. Entiendo que oportunamente el Ministerio de Medio Ambiente hará públicas esas respuestas. En momentos donde resulta altamente preocupante la distribución eficiente y calidad de nuestra agua e incluso donde afloran situaciones transfronterizas que podrían impactar nuestras cuencas hidrográficas, resulta muy oportuna esta medida. Ya saben, está terminantemente prohibida la siembra en todo Valle Nuevo. Ahora bien, recuerdo que debido a los fuertes intereses que allí convergen, hubo muchas polémicas y situaciones cuando se emitió la primera resolución en el 2016. Quizás y sin quizás, ahora podría no ser diferente. Pero estamos confiados en que prevalezca la voluntad política que se anteponga el bien colectivo por encima de cualquier interés particular. Ni un paso atrás. Enhorabuena, momento oportuno para rescatar a Valle Nuevo. Rescatemos todos. Valle Nuevo. Bueno, como les decía, está con nosotros ya el senador Bautista Rojas Gómez, Bauta, senador por la provincia Hermanas Mirabar. De verdad que es un honor recibirle en opiniones y agradecemos de antemano la receptividad de compartir con nuestra audiencia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Eleni. Agradecido de la invitación. Muchísimas gracias a usted. Vamos a iniciar hablando evidentemente de temas relacionados con la situación socioeconómica, sanitaria del país, algunos aspectos de la agenda política. Pero antes nos gustaría saber un poco más quién es Bauta Rojas, qué cosas le preocupan y su inclinación por la política. médico de profesión, ¿no? ¿Qué fibra tocó a Bauta, a Bautista Rojas Gómez, para inclinarse a hacer vida, vida política en un país donde parecería que es muy difícil? Bueno, eso, yo creo que soy médico de profesión y político de nacimiento, porque eso comenzó a muy temprana edad. Y creo que la, o sea, el comportamiento de mi abuelo materno, su inclinación por las ciencias sociales, por el estudio de la historia, y cómo interpretaba la historia, cómo compartía con los nietos ese conocimiento que a pesar de ser un hombre de campo, tener un escaso nivel de grado académico, era un lector voraz de la historia, sobre todo de acontecimientos importantes como la independencia, la restauración, y todos esos acontecimientos que se sucedieron a partir de 1844. Lo estudiaba, lo analizaba y lo compartía. De igual manera, ya muy niño, muy niño. ¿Hizo vida política su abuelo? No, no, bueno, sí, era militante del PRD cuando a la llegada Juan Bosch. Yo lo recuerdo, la primera visita que hizo Juan Bosch a la provincia de Salcedo en ese momento, fue a Las Caobas, a la casa de mi abuelo, Feliz María Gómez, papá mamá, le decíamos. Su hijo fue víctima de la tiranía de Trujillo, fue en una ocasión en La Vega golpeado salvajemente, dejado por muertos por los agentes del CIN, fue senador de La Vega, constituyente en 1963, y viendo esas cosas... O sea, que usted creció en un ambiente político y de lucha. Sí, y recuerdo una persona que falleció, que fue rector por muchos años de la Universidad Tapé, Leonel Rodríguez Rí, que era el dirigente nacional del Partido Revolucionario y Social Cristiano, en una visita que hizo allá a mi casa, que era el esposo de una prima de mamá, me dejó un librito del Partido Machete Verde, del Social Cristiano, lo leí, yo siendo un chachón, estaba en quinto, sexto curso, comencé a leer eso, me inclinó eso, yo creo que antes de pensar en estudiar medicina, antes de entrar a bachillerato, ya yo tenía como ideas rudimentarias, pero ideas del movimiento social, entonces me incliné por la actividad clubística, cultural, y terminé... Pero terminó entonces incursionando o siguiendo las ideas de entonces del profesor Juan Bosch. No, 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 yo tuve una dilatada militancia en otra organización, fui, podría decir, cofundador de un grupo llamado Comité Revolucionario Camilo Torres, muy jovencito, y ahí estuve organizado en la organización estudiantil, por mucho tiempo, fui parte de la creación del proyecto del Partido Socialista que salió de esa organización, me alejé un poco, y volví a entrar a un círculo de estudio, o no, en 1986. Ya eso a su antiguo partido PLD, ¿y quién lo motivó a entrar al PLD? David Fernández Mirabal. Bien. Y fue, me estuvo acompañando permanentemente, yo dirigía las instituciones de la provincia, era el médico que tenía más... Reconocimiento. Sí, sí, en la provincia me conquistó, terminó, esas visitas terminaron en un círculo de estudio, hasta el día de hoy. ¿Y no pudo Jaime David convencerlo, por ejemplo, de que no diera el paso de irse de su partido? Ah, no, pero es que yo no fui, a mí me hicieron ir, o sea, desde que se perdió la mística, desde que se perdió el pensamiento bochista, desde que se intentó vulnerar la constitución que habíamos hecho nosotros mismos, ya no había nada que buscar ahí, o sea, ahí lo más importante era permanecer a toda costa, y yo creo que se puso por encima del bochismo, por encima del pensamiento democrático y liberal, que nosotros teníamos, se impuso el oportunismo, la ambición, y no se pensó jamás en el pueblo dominicano. A propósito de que habla del bochismo, y que vamos ya adentrándonos en esos temas, le voy a mostrar unas imágenes, para que me dé alguna ponderación sobre las personas y líderes que vamos a ver a continuación. Ahí vemos. Bueno, Juan Bosch, imagínense, el inspirador, yo creo que desde que cayó en mi mano la composición social dominicana, desde que cayó en mi mano el libro de historia, yo creo, más completo que hay en República Dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, me inspiró. A pesar de que no compartíamos en la misma organización política, sus escritos eran inspiradores. Posteriormente, leerlo ya a profundidad, no solamente en la parte literaria, sino como un género, como cuento y demás, no, no, en el análisis político, en el pensamiento de don Juan, que cada situación le daba un porqué, le buscaba una razón histórica y hacía el análisis que lo hacía a él un político diferente. Vamos a ver otra imagen. Danilo, debo decirte, una persona que yo respeté mucho, admiré mucho, un gran organizador, un gran armador, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, indiscutiblemente, con un pensamiento estratégico importante, pero, que a mi juicio, perdió el horizonte, con buenas intenciones, hizo muchas obras importantes de gobierno, indiscutiblemente, el PLD no se le puede quitar eso, pero perdió el horizonte, yo creo que, que ya en el 2015, se dejó, venía rodeado de gente ambiciosa, que no tenían límites, ya en el 2015, con la primera reforma constitucional, comenzó a dar señales inequívocas, de que, para él, lo más importante era permanecer a toda costa en el gobierno, no se puede negar que hizo obras importantes, como la hizo el PLD, o sea, las obras más importantes que tiene hoy República Dominicana, que puede exhibir, se hicieron durante los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández, fundamentalmente, y del compañero Danilo Medina, él es compañero Danilo Medina, yo de él, personalmente, nada, políticamente, bueno, ya para mí, no significa absolutamente nada. Tenemos otra imagen. Yo creo que Leonel, es una figura, indiscutiblemente, en el firmamento político de la República Dominicana, con muchas luces, con, del cual confío, mucho, por su firmeza, por su acabado perfil como político, por su olfato fino, en el análisis, para mí, el político más acabado que tiene hoy la República Dominicana, y probablemente, una buena parte de la región de las Américas, yo no creo que, por lo menos en Centroamérica, el Caribe, en Latinoamérica, haya un político que se le pueda aproximar a Leonel Fernández. Como decía Juan Bosch, no hay nada tan bueno que no tenga algo de malo, ni nada tan malo que no tenga algo de bueno. Así es. Indiscutiblemente, Leonel, es la reserva política, más importante que tiene la República Dominicana. Senador, ¿qué le preocupa a usted? ¿Le quita el sueño? De, a mí, absolutamente nada. Debo decirte que yo me acuesto a la, cuando puedo, a las siete de la noche. Tan temprano. Bueno, en los pueblos se suele, o se solía dormir muy temprano. Aquí mismo, aquí mismo lo hago, y me despierto a las cuatro menos diez de la mañana. O sea, que me despierto bien despierto, me duermo bien dormido, hago un solo sueño, ahora mismo no me preocupa nada, me preocupa, sí, el futuro del país. En lo personal, absolutamente nada. La verdad que no. Sobre el futuro del país, pero es un tema esencial que tenemos que tratar, la COVID-19, la situación sanitaria, etcétera. Pero, en su experiencia profesional y política, me gustaría saber qué diferencia usted pudiera citar de sus andanzas como senador en aquel momento, y de esta nueva oportunidad, o este nuevo momento en que usted ejerce la misma función. ¿Qué diferencias tiene? En el momento en que yo asumí, en 1996, que fui a sustituir a Jaime David, que había sido electo vicepresidente, o había tomado posición como vicepresidente de la República. Si te digo que yo estaba pensando en eso, es mentira. Yo tenía, vivía desde el punto de vista profesional el mejor momento. Sí, activaba políticamente bastante, era miembro del comité central del partido, ya para esa época, desde 1994. Desde 1994. Había sido alcalde, y había tenido esa experiencia, pero nunca pensé en apartarme de mi profesión, de su ejercicio profesional. era el majestuoso. Yo decía, ¿cómo voy a dejar esta cantidad de niños y niñas que, de madres que venían con sus niños y niñas, donde mí, todos los días, de lunes a domingo? ¿Cómo yo me voy a Santo Domingo a hacer una función pública y dejo detrás estos años tan hermosos, tan bonitos que yo he vivido con cientos y cientos de niños? Y lo sembrado ya, que uno sembré como profesional, piensa en eso. Sí, entonces, incluso pensé hasta en la parte económica, porque era un momento en que mi profesión me significaba mucho, mucho económicamente, más que todo, que todos los profesionales en la provincia y en la región competía bastante. Pero, si te dijo que qué me propusieron a mí, que qué yo quería, lo que yo pedí fue para allá, para Salcedo, y el mismo Jaime David dijo que no, que no, que yo no, no estaba pensando bien. ¿Y qué usted pidió, doctor? Fue la gobernación, la gobernación porque estaba en la provincia y… Le era más cómodo. Le era más cómodo y esas cosas, y conocía a la gente allá. Sin embargo, a mí me gustaba, o me gusta la política, como te digo, prácticamente desde niño. Y Jaime me hizo una reflexión, tú vas a ser el senador único del partido de gobierno. O sea, tú vas a ocupar una posición. Y ciertamente, el mismo hecho de ser, durante esos dos años, el único senador del partido de gobierno, prácticamente me limitó mucho en temas de iniciativas individuales. Claro. Particulares de la provincia. Ya posteriormente, cuando fui electo de nuevo en el 98, ahí tenía ya más acompañamiento, vino los últimos dos años de gobierno de Leónel, los dos primeros de Hipólito. Ahí el ejercicio fue ya un poquito más de confrontación, comencé a entender el tema opositor. por supuesto, haber pasado esos años posteriores, ya en lo que tiene que ver con, bueno, en el Ministerio de Salud, la Comisión de Reforma del Ministerio de Salud, ocho años consecutivos, luego estar en medio ambiente, después estar en otra función, le dio mucha experiencia, mucho conocimiento. y lo cierto es que en este momento, estoy ejerciendo a plenitud el rol de representante, de fiscalizador, y hasta de el encargado, tener la responsabilidad de rendirle cuenta a la población. Ahora quizás con un poco más de balance, porque en esos años no había mucha participación de otros partidos, hay una hegemonía muy fuerte. Pero más que eso, yo creo que la experiencia que uno acumula, el compromiso, el nivel de compromiso, de que sin proponerte, la población te elija de nuevo, para una función como esa, te obliga, incluso a, a lateralizarte un poco, hacia la función, propiamente de la provincia, o sea, a producir iniciativas, que impacten directamente, a sus representados, a sus electores. A la provincia de Hermanas Mirabal, aunque, no deja uno de lado, importantes iniciativas nacionales, como el caso, de la ley de vacunas. Vamos a hablar de esos temas, doctora, ahora, luego de esta pausa, porque, el tema del COVID, y todo lo relacionado con la crisis sanitaria, es fundamental en esta entrevista. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones, recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Seguimos aquí, conversando con el senador, Bautista Rojas Gómez, de la provincia de Hermanas Mirabal. Hablábamos antes de la pausa, de, o nos adentrábamos en el tema, de la situación sanitaria del país. ¿Cuál es su opinión sobre la crisis, y el momento que vivimos precisamente con un rebrote, un repunto importante de la COVID-19, que ha obligado al gobierno a tomar acciones más eficientes, más rápidas, y a cerrar prácticamente de nuevo, las actividades en ciertos horarios? Mira, Lenis, para mí es muy difícil, ya año y medio después, yo tener que estar repitiendo lo mismo. Y, en gran medida, ver como que, se le ha apretado poca atención a lo, que uno puede opinar, que puede ser bueno o malo, pero la experiencia de los demás, en esta materia siempre hay que escucharla. Yo creo que era necesaria. Solamente, yo creo que, en una consulta que, que me hizo el presidente de la República actual, con relación a cómo abordar la vacunación, ahí se, creo que se me tomó en cuenta la opinión. Pero, por lo demás, esto ha sido torpemente manejado, la pandemia en sentido general, ha sido muy torpemente manejada, y por eso ha sido tan fácil tú, pronosticar, cada una de las oleadas que se han presentado, porque, el comportamiento que ha tenido la enfermedad en el mundo, te da clarísima, la visión de, de cuándo y en qué momento va a ocurrir, cada uno de los episodios que, se van sucediendo permanentemente. Pero bueno, yo digo que, que lo peor de todo, es que la población solamente ha sido, parte del problema, no ha sido parte de la solución del problema. Eso es algo fundamental también, para poder frenar esta situación. No ha sido, no ha sido tomado en cuenta, bueno, el pasado, jueves, escuché como que se iban a comenzar en el gran santo domingo, alguna jornada, de búsqueda activa, de pacientes sintomáticos, eso es lo, fundamental, eso había que hacerlo, desde el mes de enero, del año 2020, desde que comenzó a mencionarse, tenía que permanentemente hacer la búsqueda activa. Y tú me dirás, pero la mayoría es asintomático, ciertamente, pero una parte es sintomático. Usted ha hecho muchas sugerencias, y de manera reiterada, en momentos particulares, en esta ocasión, ¿qué usted le sugeriría a las autoridades, para frenar esta crisis, y el repunte que tenemos en este momento? Bueno, eso que anunciaron, impulsar una búsqueda activa de sintomáticos, en el territorio, utilizar la población en esa búsqueda, para tú buscar una persona con fiebre, con dolor de cabeza, en el barrio tuyo, en el campo tuyo, tú no tienes que ser médico, ni enfermera, tú lo detectas, lo informas al ministerio, y tomas las medidas de control, ahí mismo, en la comunidad, en el barrio, tú te levantas, y el colmadero sabe, a las seis de la mañana, quién amaneció con fiebre, porque va una persona a comprar el calmante, y si ese, tú te enteraste que amaneció alguien con fiebre, tú esa persona la tienes que poner en observación, en el mismo barrio, notificarlo a salud pública, y hacer el cordón, inmediatamente, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ahora, la población, y qué hacemos con las personas que ingresan al país, porque no se les está exigiendo nada, eso es otra cosa, aquí no se puede ingresar libremente, yo vi un empresario hotelero, que dijo que cuidado con el turismo, bueno, con el turismo lo que hay que tener cuidado, es que nosotros no nos acreditemos al país, por falta de atención, o sea, por mucha atención, tú lo que le das fortaleza al turismo, y de hecho, las pruebas, tanto PCR, como las que son ya más sencillas, como las de antígenos, por ejemplo, casi todos los países del mundo la exigen, es parte prácticamente, del protocolo de la aviación civil internacional, ya ni siquiera las pruebas, en gran medida, es la vacuna, la están pidiendo en gran medida, o sea, la tarjeta de vacunación aquí está, tú vas a España, y puedes ingresar con esto, creo que Canadá próximamente va a ser lo mismo, aquí debiéramos, aparte de la tarjeta de vacunación, bueno, una prueba PCR mínimamente, mínimamente, o la tarjeta, una de dos, o una de las dos, porque con la tarjeta, ya tú tienes, bueno, cierto nivel de seguridad, de que, ya, las personas que proceden de países más desarrollados, tienen varios meses que comenzan ese proceso de vacunación, se han desarrollado memoria inmunológica, entonces, se han desarrollado memoria, pues ya tú con la tarjeta, tienes un poquito más de tranquilidad. Claro, vamos a ver esta imagen, doctor, a ver, qué nos puede decir, y qué significado tiene para usted. Ahí está Ale, Bauta y Ernesto, con Pilar y Bauta, son mis nietos, los tres nietos más grandes, ahí falta todavía Camilo, Ernesto, y falta Ricardo, cinco varones, eso para mí significa mucho, y significó muchísimo, bueno, que ya el segundo día, los muchachos tuvieran su primera dosis de vacuna, o sea, un acto de responsabilidad de sus padres, y para mí, cuando me mandan esa foto, esa fue la imagen que quería enseñar ese fin de semana, y a propósito de esto, yo creo que es importantísimo, a la llegada de este millón y medio de nuevos biológicos desde China, yo creo que Pfizer estará también semanalmente aportando una cantidad, que el impulso que tenemos no lo dejemos perder, por ejemplo en mi provincia, en nosotros, el centro de vacunación que tenemos, en el local partidario principal de la provincia, nosotros tenemos una responsabilidad, y así yo creo que debe ser todo dominicano, de buscar uno más, y de motivar a la familia, a los amigos, no solamente a la familia, los amigos, decir, si vamos para la zona montañosa, vamos a disponer de cuatro o cinco camionetas, vamos a ir a buscar a esa gente, vamos a llevarlo a vacunar, vamos a devolverlo a su casa, y así todo el que tenga, dos o tres vehículos, los partidos políticos, eso es lo que nosotros estamos haciendo, donde tenemos centro de vacunación, vamos, buscamos, al territorio, avisamos antes, vamos a buscarlo, a trasladarlo, lo llevamos al punto de vacunación, y lo devolvemos a su lugar, yo creo que, es un momento importante, porque la gente está motivada, y la jornada que hizo, el fin de semana del jueves Corpo, fue muy motivadora, y fue muy exitosa, exitosa y motivadora, y eso es lo que hace falta, ya en el país, que nosotros continuemos con eso, ahora el compromiso, el compromiso que tenemos, así mismo como yo vi los muchachos, los nietos, y mis hijos, cumpliendo con esa responsabilidad, eso tenemos que profundizarlo, seguir adelante, porque esto no es un tema del gobierno, esto es un tema de la sociedad dominicana, y en la medida en que nosotros avancemos, yo tengo la esperanza, que si tenemos suficiente biológico, si siguen llegando, biológico, biológico, nosotros vamos a tener, la posibilidad, por la respuesta cívica, que ha dado la población, de que nosotros en agosto, a finales de agosto, tengamos sobre el 60%, que si tenemos biológico, esperemos que sí, que así sea, y si es así, pues nosotros, yo creo que vamos a ser, de los primeros países, de la región de las Américas, sobre todo, de los países, subdesarrollados, en cumplir con este compromiso, muy bien, esperemos que así sea, vamos a hablar un poco del Senado, ya en agosto, hay cambios, en los organismos directivos, dentro del Congreso, hay imágenes, hay comentarios, de los diferentes senadores, que aspiran, ¿aspira Bautista Rojas Gómez, a ser presidente del Senado, en esta ocasión? Mire, yo pienso que, todo el que esté, en ese escenario, y tenga la capacidad, debe tener sus aspiraciones, porque es la posición más alta, en el cuerpo legislativo, y en el país, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, eso no hay, ninguna duda, pero, hay que ser realista, a mí no me gusta jugar para perder, y en política, es un juego muy, 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 poco indicado, para el que la ejerce, entonces, nosotros somos nueve, en el bloque de la fuerza del pueblo, hay un partido mayoritario, que indiscutiblemente, tendrá que ponerse de acuerdo, para escoger, un candidato, y si no se pone de acuerdo, pues no, pues, yo entiendo que la fuerza del pueblo, debe jugar su papel, debe presentar su candidatura, quien decida, la fuerza del pueblo, ¿Ustedes como coalición, no tienen hasta el momento, una decisión en firme, sobre esto, o apoyarían, apoyarían la propuesta del PRM, pues supongo que la del PLD, no la apoyarán, nosotros, debemos apoyar, en todo caso, lo que más convenga, lo que más le convenga, al país, y al Senado, tampoco, es que no vamos a, le vamos a caer atrás a cualquier cosa, no, nosotros, si tenemos que jugar un papel pasivo, lo jugaremos, pero el rol nuestro es activo, y, hasta ahora, yo creo que, somos el bloque legislativo, que más, está produciendo, Usted hizo una declaración, a propósito de eso, cuando se hizo la elección, de los candidatos, a la Cámara de Cuentas, de que se había dado una, un acuerdo, entre el PLD, y el partido oficial, ¿cómo están entonces, las relaciones, entre la fuerza del pueblo, y el PRM, en estos momentos? No, nosotros somos un partido de oposición, una oposición, respetuosa, constructiva, relaciones, ellos son el PRM, y nosotros somos la fuerza del pueblo, no hay acuerdo, ellos están en un lado, no, por ejemplo, en el caso mío, en particular, que fui candidato, de ambos partidos, yo terminé eso, el día 5 de, de, de julio, del 2020, y la fuerza del pueblo, terminó, los acuerdos que tenía, con, ese y otro partido, el 5 de julio, cuando pasaron las elecciones, nosotros, no tenemos, ningún tipo de acuerdo, lo que estamos contribuyendo con, por el momento, aunque vive el país, y, lo que estamos aportando, desde, cualquier escenario, pero no, no tenemos ningún interés, y la muestra, clarísima, es que nosotros, no hemos asumido ninguna función pública, no nos interesa, lo que nos interesa a nosotros, es, lo que concluimos, concluimos el Congreso del Partido, le vamos a entregar al país, todo lo que, decidió el partido, un libro, ya que está en proceso de elaboración, ya lo que estamos, en la fase organizativa, andamos detrás de un millón, de miembros, para la fuerza del pueblo, en eso, arrancamos los jueves, terminamos los domingos, todas las semanas, en todo el país. Ese millón, doctor, será de aguacateros, de ex, o miembros actuales del PLD, o lo están buscando hacia afuera? De dominicanos y dominicanas, de dominicanos y dominicanas, o sea, nosotros lo que, tenemos que entregarle, al partido y al país, es una militancia comprometida, que asuma, abrace, la declaración de principios, de la fuerza del pueblo, los estatutos, de la fuerza del pueblo, y sobre todo, que asuma el bochismo, como su horizonte, y que se comprometa, con construir, el proyecto político, soñado por Juan Bosco. Se ha visto, en los últimos días, figuras importantes, del, de su antiguo partido, PLD, visitar, al expresidente Fernández, de cara al 2024, y viendo la situación actual, ¿cree usted, o descartaría, un acercamiento, entre, la fuerza del pueblo, y el PLD? Le voy a dejar esta pregunta, y luego de la pausa, me responde. Volvemos en breve. Seguimos en opiniones, gracias por mantener la sintonía, doctor, la pregunta quedó, quedó servida. No, 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 seguirán la visita, seguirán llegando, eh, un dirigente importante, del viejo partido, eh, nosotros seguiremos fortaleciéndonos, con, gente del pueblo, que ve, leónel Fernández, la única posibilidad, para, eh, darle la cara, a la situación, eh, que va a heredar el país, eh, luego de la crisis sanitaria, la, la, la crisis económica, que, que ya estamos viendo vestigio de ella. Entonces, eh, el hecho de que el, la, el pueblo tiene, en su mente, quien le resolvió el problema, en el 2004, quien le resolvió el problema, en el 2008, dos crisis, eh, una muy parecida, la bancaria, del 2003, y la global, del 2007, quien lo resolvió fue leónel. Entonces, la gente piensa en leónel, en la experiencia, en el conocimiento, en la tranquilidad. Pero, hay, hay posibilidad de ese acercamiento, que le decías en la pregunta. No hay, no, uno no puede descartar nada, no puede descartar nada, pero, mientras tanto, nosotros estamos desarrollando una fuerza política, que sea capaz, de aglutinar, eh, el sentimiento, de la población, de que hay que enfrentar la crisis con experiencia y con conocimiento. Entonces, eh, aglutinando, estas personas, pues, eso mismo va a ser un atractivo, para que otras fuerzas políticas, se coloquen, alrededor de, del proyecto, leónel Fernández, para el 2024. Mira, yo quiero, yo quiero invitarle ahora, a, a que veamos nuestro segmento, los cinco o más, ¿qué le parece? en los cinco o más, vamos a hablar de varios partidos, que nacieron por rupturas trascendentales, de organizaciones políticas, generadas por conflictos, de intereses, entre bandos, número cinco, Partido de la Liberación Dominicana, producto de desacuerdos, en 1973, el profesor Juan Bosch, creador y primer líder, del Partido Revolucionario Dominicano, se marchó para fundar, el PLD, al considerar, inmanejable, esa organización, altamente fraccionada, número cuatro, Partido Bloque Institucional Social, en 1984, José Francisco Peña Gómez, fundó el vice, y puso como presidente, a Hipólito Mejía, como plataforma, que sustentó, su precandidatura presidencial, frente a los chocas grupales, que sostuvo, con Jacobo Maluta, quien fue candidato presidencial, del PRD, frente a José Balaguer, ganador, de las elecciones, de 1986, en la posición número tres, Partido Revolucionario Social Demócrata, Atuey de Camps, salió del PRD, como presidente, de esa organización, para fundar el PRSD, por su oposición, a la reelección, del entonces presidente, de la república, Hipólito Mejía, quien promovió, su expulsión, por llamarlo a votar, en su contra, hasta por el diablo, en las elecciones, del 2004, número dos, Partido Revolucionario Moderno, el PRD, se dividió, producto, de los enfrentamientos, entre las facciones, de Miguel Vargas, e Hipólito Mejía, la mayoría, de la dirigencia, salió a formar, un nuevo partido, y, en las elecciones, de 2016, la mayoría, de las bases, del PRD, pasó a apoyar, al PRM, convirtiéndose, en el partido, de gobierno, en el 2020, y finalmente, en la posición, número uno, fuerza del pueblo, los enfrentamientos, entre partidarios, de los expresidentes, Leónel Fernández, leónel Fernández, que se oponía, a que se modificara, la constitución, con fines reeleccionistas, y Danilo Medina, que dejó entrever, que estaba interesado, en un tercer período, de gobierno, provocaron, la ruptura, del PLD, el doctor Fernández, se presentó, a la contienda, del 2020, con la fuerza, del pueblo, en los cinco o más, hemos visto, cinco organizaciones, que nacieron, por rupturas, de poderosos partidos, políticos, un poco, un poco de historia, muy reciente, no, reciente, distante, porque te voy a decir, la salida, de Juan Bosch, del PRD, un tema ideológico, un tema, de comportamiento, de pensamiento, político, la salida nuestra, del PLD, también, un tema ideológico, tú ves que, nosotros no salimos, ni nos quedamos, con locales, ni nos quedamos, con equipos, ni con vehículos, nosotros, no nos llevamos nada, solamente, a Juan Bosch, en nuestro pensamiento, y corazón, o sea, nosotros, no podíamos, convivir más, con un grupo, que fue capaz, de vulnerar, la constitución, de la república, que a todo costo, estuvieron, estuvieron las intenciones, es lo que se dice, las intenciones, no, no la pudieron, ejecutar, por la resistencia, del pueblo dominicano, encabezada, por Leónel Fernández, pero, no fueron intenciones, por aquella llamada, que, no, no, nada de eso, de Estados Unidos, la fuerza, la presencia permanente, del pueblo, frente al congreso, lo que iba a ocurrir ahí, ellos saben, que, eso fue lo que impidió, que eso sucediera, además, llegar al límite, de robarse, una candidatura, eso, fue lo que llenó, estos son capaces, de cualquier cosa, estos se olvidaron, de ideología, se olvidaron, de comportamiento, se olvidaron, de absolutamente, de todo, a propósito de eso, y nos marchamos, con la frente en alto, como te digo, con el pensamiento, de Juan Bosch, y con esa bandera, de construir, realmente, el futuro, de la república dominicana, a propósito de eso, doctor, ¿cuál es su parecer, en torno a la situación, sociopolítica, que vive el país, a esos casos, de, enjuiciamientos, por temas de corrupción, que pululan, hoy, más de cinco procesos, incluyendo, un proceso, del gobierno, actual, por el caso, de la lotería, nacional. Mira, la lucha, contra la corrupción, en la prevención, y en la persecución, tiene que ser, eh, un instrumento, que enorme la vida, de los gobiernos, en la República Dominicana, si nosotros, no derrotamos, el flagelo de la corrupción, nosotros, difícilmente, alcancemos, el pleno desarrollo, y la felicidad, de este pueblo. ¿Cree usted, que se trata, esto de persecución política? No, no, te voy a decir eso, no podemos confundir, eh, la persecución de la corrupción, con persecución política, eh, eso tiene que ser parte, ellos denunciaron, permanentemente, el tema de la corrupción, pues no están haciendo eso, nosotros lo que demandamos, que se respete, debido al proceso, que las cosas, se hagan correctamente, que no se llegue, a ser persecución política, porque eso daña, la lucha contra la corrupción, totalmente, y, eh, aparte de, de todo esto, que tampoco, esa bandera de lucha contra la corrupción, se utiliza para ocultar dificultades, eh, ese tema del pan a 10 pesos, y más, un problema grave, para este gobierno, que la carne de cerdo, a 100 días, a 120 pesos, la carne de pollo a 80, el huevo a 8, en los aceites por las nubes, el arroz subiendo, todo, eso es peligroso, entonces, dice, quiero utilizar el tema, de la lucha contra la corrupción, para ocultar, realidades, que está viviendo, el pueblo dominicano, tan equivocado, porque este pueblo, está siguiendo muy de cerca, el comportamiento, de la gestión de gobierno, y nosotros, respaldamos, cualquier iniciativa, dirigida a descentrar, eh, la administración pública, en República Dominicana. A propósito de eso, ¿cómo, cómo califica usted, estos 10 meses de gestión, del partido, oficialista? Bueno, yo te voy a decir, a mí me preocupa mucho, eh, que el nido, no se esté calentando, yo creo que, caminando tanto, el presidente, no, no va a tener oportunidad, de pensar, eh, cómo gestionar, eh, realmente, el gobierno, eh, pienso que hay muchas promesas, muchos compromisos, sobre todo, compromisos, eh, que incluye, que involucran, el presupuesto nacional, que tú no sabes dónde están, tú sabes si se va a cumplir con eso, eh, yo creo que el presidente, tiene buenas intenciones, pero, eh, no es con buenas intenciones, que a este país, se le van a llenar los ojos, este país, va a hay que decirle, mire, eh, nosotros, los pasados viernes, hicieron dos líneas del metro, hicieron, eh, facilitaron la, la movilidad, en el Real Santo Domingo, eh, hicieron autopista, hicieron carretera, hicieron, eh, se hizo de todo, entonces, tú tienes que enseñar, obras, ejecutoria, no solamente, resultados, iniciativas, sino decir, mire, esto lo hizo este gobierno, entonces, la gente, eh, ya está viendo, lo que está viendo, estos diez meses, diez meses después, eh, el concepto generalizado, que la gente del PRD, hoy PRM, no saben gobernar, no saben gobernar, no se ponen de acuerdo, viven llenos de problemas, viven y respetándose, viven y respetando al pueblo dominicano, entonces, eh, de esa manera, bueno, va a ocurrir lo que ha ocurrido históricamente, cuatro y para afuera. Bueno, vamos a ver qué pasa, doctor, hay un tema que usted, eh, trató y puso, eh, en la palestra pública hace poco, en esta misma semana, es una denuncia, de una trama para desacreditar a los partidos políticos, ¿de qué se trata esto? ¿y de dónde pudieran venir estos, eh, estas, estas tramas, o esta conspiración, vamos a llamarle así, en contra de los partidos, que usted ha denunciado? es una, una línea que no es de ahora, viene de lejos, tiene su origen en el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de sus diferentes agencias, que estimulan la creación de grupos en toda Latinoamérica, en grupos, eh, que, que cuestionan la integridad de los partidos políticos, que cuestionan el ejercicio de la política, en países como el nuestro, la experiencia, tú la buscas, tú coges Centroamérica, tú coges, eh, Sudamérica, y lo tiene por mucho, entonces, eh, ese hecho de tú insistir, en que el ejercicio de la política, un ejercicio corrupto, un ejercicio de descalificar totalmente a los políticos, sin embargo, eh, quien construyó el nombre de República Dominicana, fue un político, Juan Pablo Duarte, quienes restauraron, eh, esas repúblicas, eh, fueron los restauradores, eran políticos, quienes, quienes decapitaron el régimen de Trujillo, fueron políticos, quien, quienes, impulsaron, la República Dominicana, sobre todo, en los últimos 50 años, fueron los políticos, la República Dominicana, es otra, y ha sido fruto, ha sido fruto, de la participación, de los partidos políticos, la democracia dominicana, quienes la han sustentado, han sido los partidos políticos. Usted dice, llamó a sus, a sus, eh, colegas senadores, a, a combatir estas denuncias, ¿cómo se combate? Que se cuidadan, bueno, porque, la idea de que la nueva ola, de que la política, ya no es lo mismo, de que en el país, hay un nuevo pensamiento, que, bueno, no es un pensamiento, que no es, eh, contrario a los partidos políticos, eso se ha querido enseñar, y ya tú, estás viendo fuertes demostraciones, incluso, de que gente, que desde, fuera de los partidos políticos, han estado cuestionando, el ejercicio de la política, en República Dominicana, vienen a ejercer funciones públicas, eh, después que los políticos, han determinado, que fulano, X, o Y, sea presidente, o gane las elecciones, se aprovechan de eso, bueno, tú te encuentras uno de embajador, en un sitio, te encuentras uno de función, de ministro en esto, otro te encuentras, entonces, eh, los políticos, eh, solamente, construyen los escenarios, para que lleguen los presidentes, entonces, yo le digo, incluso, cuestiono, poco al presidente, con la insistencia, porque, no es que, tú, eh, desde órganos extra, o supraconstitucionales, tú vayas a meter político activo, eso no es posible, no debe ser, yo te voy a decir, la mejor figura que tenemos, es la de, de don Milton Ray Guevara, presidente del tribunal constitucional, ¿quién cuestiona a Milton Ray Guevara? Y viene de un partido político. No, no, un político, de arriba, abajo, fue senador, junto conmigo, por dos años, antes de ser ministro, de trabajo, y, ¿quién lo cuestiona? Usted puede ser, ejercer la política, y si va a un cargo, ya de otro tipo, ejercerlo con dignidad, y con apego, a lo que manda la constitución. Pero hay casos, doctor, donde la propia ley establece, aspectos que entiendo, deben cumplirse para, para mandar un mensaje, de fortaleza institucional, el caso del defensor del pueblo, No es verdad que era así, la ley lo que dice, que usted no puede ejercer, políticamente, después que seguramente, como defensor del pueblo. Bueno, habrá que, habrá que, habrá que modificar, lo que no es tan exacto. ¿Usted cree que el que llegó, no tenía un partido político detrás? No lo sé. Yo sí lo sé. ¿Y cuál partido? El partido de la liberación dominicana. Pero no tiene fuerza el PLD. Sí, pero, eh, tenía fuerza, porque con esos tres votos, completaba los 22 necesarios, para, eh, la votación calificada, que requiere la escogencia del defensor. Igual que, lo que ocurrió con la cámara de cuentas. Bueno, usted hizo denuncias en ese momento, sobre el particular. No, no, yo estoy haciendo afirmaciones. En aquel momento, No, pero ahora estoy haciendo una afirmación. ¿Qué pasó ahí? Estoy diciendo que, eh, aquí apolíticamente, nadie es apolítico, absolutamente nadie, es, eh, políticamente puro, o sea, que no, que no ha ejercido, que no tiene algún vínculo. Lo buscan, lo buscan y lo, lo construyen. Bueno, mire, qué tan fácil, ya que hablamos de todo esto, y esta, con esta pregunta concluimos, pero quiero aprovechar su experiencia, de tantas, tantos años en el Estado, de haber pasado por posiciones tan importantes. ¿Qué tan difícil, o fácil, le resulta, para un funcionario, hacerlo bien, salir por la puerta grande, sin mancharse? No es difícil, mire, cuando usted va a cumplir una función pública, usted tiene que dedicarse a eso. No pensar absolutamente en nada. Tener mucho cuidado con, con lo que le acompañan. Tener mucho cuidado, con los nuevos amigos, que se le aproximan. Con la gente que, que automáticamente usted llegó al cargo, le están acompañando. Que usted sabe que no, salió del cargo y no le van a acompañar. Entonces, lo único que queda, es que usted haya cumplido con su deber, con su obligación, con su compromiso. En la medida, de las posibilidades que te dan. Yo te puedo decir, yo he tenido, en las funciones públicas que he tenido, no he visto ninguna dificultad para uno no cumplir y, y salir avergonzado de ella, o no poderle, levantar la mirada a una persona. Yo creo que, de donde quiera que uno esté, desde una función pública, privada, de cualquier tipo, es lo mismo que usted hace para hacer la cosa bien hecha. Usted tiene un estatuto en el sector público, tiene una normativa, que es más, más clara, y más definida en el sector público. O sea, no veo ninguna razón, para usted no cumplir. Debo decirle, que muchas de las faltas, que se cometen en el sector público, son estimuladas desde afuera, desde el sector privado. Bueno, con esta profunda reflexión, concluye nuestro invitado, el senador Bauta. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir sus opiniones con nuestra audiencia. Aquí, siempre usted bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y recuerden que aquí la opinión es de todos. Gracias. Gracias, Lina. Gracias.